¡Hola, Póroro! El juego de las adivinanzas de Eddy Eddy ha estado trabajando toda la noche para arreglar su máquina. ¡Oh, por fin he acabado! ¡Oh, mi casa es un desastre! ¡Uy, cómo voy a recoger todo esto! ¡Eddy! ¡Hemos venido de visita! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¿Qué le ha pasado a tu casa? Veréis. ¡Eso es! ¡Soy un genio! Eddy, ¿qué es lo que pasa? Se me ha ocurrido un juego muy divertido. ¿Qué juego, Eddy? Es uno de adivinanzas. Si resolvéis bien todas las adivinanzas, os enseñaré algo increíble. ¿Algo increíble? ¡Parece divertido! Muy bien, primera adivinanza. ¿Cuál es el objeto que solo funciona cuando está sobre su cabeza? Eddy, danos una pista. La respuesta está en mi casa. Si buscáis por aquí, lo encontraréis. ¡Busquemos! ¡Vamos, deprisa! ¡Sí! ¡Sí! ¿Es esto? Ponlos en la mesa, por favor. ¿Es esto? ¿Puedes poner eso allí, por favor? ¡Oh, vale! Está bien. Y eso allí. Y eso allí arriba. ¡Funciona! ¡Oh, no lo sé! ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es... ¡El pincel que está sujetando por oro! Solo se puede pintar si el pincel está sobre su cabeza. ¡Oh, es verdad! ¿Cuál es la siguiente adivinanza? Muy bien, ahí va la siguiente. Que aparece cuando mi casa está limpia. Esta adivinanza es un poco rara. Si limpiáis mi casa entre todos, encontraréis antes la solución. ¡Pongámonos a limpiar! ¡A limpiar! ¿Entonces qué es lo que aparece? La respuesta es que aparece el sudor. ¿Cómo? Y mirad, jugando a las adivinanzas habéis dejado mi casa increíblemente limpia, como os había dicho. ¿Pues es increíble que nos ibas a enseñar era esto? Nos hemos divertido y hemos limpiado mi casa. ¡Hemos matado dos pájaros de un tiro! ¿Hemos jugado a las adivinanzas para limpiar tu casa? ¡No es el polmo! ¡Oh, no! ¡Eddie ha engañado a sus amigos! Estoy muy enfadada. Nos ha engañado para que limpiásemos su casa. ¡Nos ha engañado a todos por completo! ¡Deberíamos vengarnos! ¡Hagamos que Eddie resuelva una adivinanza! ¿Una adivinanza? ¡Hagamos que pruebe su propia medicina poniéndole una adivinanza! ¿Qué adivinanza podemos ponerle? Se me ha ocurrido una idea. ¡Venga, acercaos! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¿Qué estarán cuchicheando? ¡Jijijijij! ¡Jijijij! ¡Hola, chicos! ¿Puedo saber de qué hablabais? ¡Ah! Estábamos hablando de la adivinanza más difícil del mundo. ¿Qué? ¡La adivinanza más difícil! ¡No hay ninguna adivinanza que el genio de Eddie no pueda resolver! ¿Cómo estás tan seguro? ¡Hasta ahora solo las has planteado! Vale, pues decidme la adivinanza. Resolveré cualquiera que tengáis. ¡Ja, ja! Muy bien. Te diré nuestra adivinanza. ¡Será divertido! Yo lo considero un tesoro. Y también lo es para Petty y para Lupin. Es un tesoro muy valioso para todos nosotros. ¿Qué tesoro es? ¡Un tesoro valioso! Bueno, después cenaremos todos en mi casa, así que... Tienes hasta entonces para resolver la adivinanza, Eddie. ¡Ja, ja! Vale, es fácil, porque soy Eddie el genio. ¡No hay detenciones! Supongo que nos vemos después. ¿Conseguirá Eddie resolver a tiempo la adivinanza? Un tesoro que es valioso para todos. ¡Uy, no sé qué es! Pero sería una vergüenza no resolver la adivinanza. Creía que eras un genio. Yo sabía que no la resolverías. ¡Prompo! ¡Ay! ¡Tengo que resolverla! ¡Oh, oh, ay! Y iré a pedirles una pista antes de que puedan reírse de mí. ¡Lupi! ¡Soy Eddie! Por oro tenía razón, ha venido Eddie. ¿Qué te trae por aquí, Eddie? Verás, eh... ¡Lupi! ¿Qué te pasa, Eddie? ¿Me das una pista para la adivinanza? Te la daré si me haces unos recados. Gracias, Lupi. ¿Qué necesitas que haga? ¿Puedes ir a buscar un poco de harina a casa de Petty? ¿Podrás con todo, Eddie? ¡Sí! Estoy cansado. ¿Tú no estás cansada, Lupi? Pensar que a mis amigos les gustará mi comida me hace feliz. ¡Te hace feliz! ¡Arriba! Ahora ya sabes cuál es mi tesoro. La verdad es que no. ¿Por qué no les pides a los demás otras pistas? ¡Por oro! ¡Cron! ¿Qué sucede? ¡Cron! Oh, bueno... Has venido por la adivinanza, ¿verdad? Veréis, no he venido solo por la adivinanza. Te daré una pista si arreglas nuestra casa. ¡Cron, cron! ¡Hecho! No hay problema. Que hay que arreglar... ¿Puedes arreglarme la chimelea? Me han estado cayendo cosas por ella. Después podrías arreglarme el grifo. Cron lo rompió haciendo el tonto. ¡Por oro, Cron! ¿Qué más hay que arreglar? ¡Veamos! ¡Oh! Tu avión está roto. ¡Dámelo! Yo te lo arreglo. ¡Gracias, Eddie! ¡Cron, cron! ¡Eddie está presumiendo de habilidades! ¡Tachán! ¡Hala! ¡Increíble! ¡Cron, cron! Bien, dame una pista para la adivinanza por oro. ¡Mi tesoro es Cron! ¡Cron, cron, pollo, yo! ¿Cómo? ¿Pensáis que los chicos le habrán dado una pista a Eddie? Estoy muy cansado. ¡Eddie! Hola, Pobby. ¡Pobby, deja que te ayude! ¡No pasa nada, Eddie! ¡Pareces muy cansado! ¡Ven, dame! Si lo llevamos los dos, no pesará tanto. ¡Gracias! ¡Ay, uy, de nada! ¡Ay, ay, ay! ¿Para qué necesitas tanto pescado? Es mucho para llevarlo tú solo. ¡Oh, quería compartirlo con todos más tarde! Por eso has pescado tanto. Debes de estar cansado. Y no pasa nada. Eddie, ¿has sido capaz de resolver la adivinanza? Oh, bueno, aún no, la verdad. La respuesta no es tan difícil. Nuestro tesoro también es tu tesoro. Mi tesoro. Bueno, tengo que irme, Pobby. Lo siento. ¿Será Eddie capaz de resolver la adivinanza esta vez? ¡Oh, pero sí es! Es la foto en la que mis amigos me felicitaron por haber construido el cohete. Aquel fue un día genial. ¡Oh, he sido muy malo con mis amigos! ¿Qué puedo hacer? Ya deben de estar todos en casa de Lupi. Nuestra cena es el pan que he hecho y lo que Pobby ha pescado. ¡Gracias, Lupi! ¡Ay, qué buena pinta! ¿Pero dónde está Eddie? Supongo que todavía no habrá resuelto la adivinanza. ¿Sabéis? Hoy Eddie me ha ayudado mucho. Y a mí me ayudó antes a llevar el pescado. ¿De verdad? Eddie también me ha ayudado mucho hoy. Aún no lo sabe, pero prácticamente ha resuelto la adivinanza. Vamos a decirle la respuesta a Eddie. ¡Vale! Me da mucha vergüenza entrar. Iré a buscar a Eddie a su casa y lo traeré. Hola, chicos. ¡Es Eddie! Ven, Eddie. Te estábamos esperando. Eddie, ¿por qué llegas tan tarde? Nos tenías preocupados. Lo siento. Lo cierto es que no he resuelto la adivinanza. No te preocupes. Te agradezco mucho que me hayas ayudado a hacer el pan. Gracias por arreglar nuestra casa y también el avión de juguete de Kron. Y gracias también por haberme ayudado con el pescado. Pesaba mucho, ¿verdad? ¡Gracias! ¡No me deis las gracias! ¡Somos amigos! ¡Oh! ¡Lo tengo! Pensad que a mis amigos les gustará mi comida me hace feliz. Mi tesoro es Kron. Kron, Kron, Coyoyo. Nuestro tesoro también es tu tesoro, Eddie. ¡Ya sé la respuesta! ¿Eh? ¿Eh? La respuesta es... ¡Un amigo! ¡Eso es! ¿Cómo lo has descubierto? Acabo de interpretar las pistas que me habéis dado. Y un buen amigo es un tesoro para todos. Lo sentimos, Eddie. Hoy te hemos pedido muchas cosas. No pasa nada. Me lo merecía. Usé las adivinanzas para haceros limpiar. Pero también hemos aprendido que somos el tesoro de los demás. ¡Tienes razón! Hoy, Eddie y sus amigos han descubierto que son un tesoro valioso para los demás. ¡Nos trozos! Tienes razón! ¡Nos trozos! ¡Nos trozos! ¡Nos trozos! ¡Nos trozos! ¡Nos trozos! ¡Gracias!